Estamos de regreso, 8 de la mañana, 31 minutos, Francisco se acerca el 7 de diciembre, una fecha muy tradicional en Guatemala, la quema del diablo, y este año ha habido mucha polémica, sobre todo en Antigua Guatemala. Sí, Antigua Guatemala por excelencia es el punto donde inclusive llega mucho turista de diferentes partes del mundo para ver esta quema del diablo, por la tradición y sobre todo la forma en que lo hacen, pero tenemos ahora la grata visita de dos personajes, precisamente está con nosotros la señora Iris Lee, así como don José Roberto Godoy, ellos son miembros del comité que realiza esta actividad allá en la ciudad colonial de Antigua Guatemala. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Ya lleva más de 23 años realizando esta actividad, cuéntanos un poquito. Pues realmente llevamos 24, este año cumplimos los 25 años, estamos celebrando nuestras bodas de plata. Felicidades. Gracias. Y la verdad es que un grupo de vecinos, amigos, formaron y se fundó el comité del barrio para retomar nuevamente las actividades con respecto a la celebración de la Inmaculada Virgen de Concepción. En este caso, este año ha habido una polémica, una polémica un tanto complicada porque no fue un diablo sino colocaron una diablo y esto en algún momento fue retirado por autoridades. ¿Qué comentario les merece? Bueno, la verdad es que nosotros en ningún momento pensamos tomar decisiones que fueran a lastimar o ofender o a denigrar a la mujer, sino que nosotros trazamos de hacer un personaje cambiando, ¿verdad? Porque son nuestros 25 años y decidimos hacer algo diferente, ¿verdad? Para celebrarlo así, a lo grande, ¿verdad? Y no sé, quizá algunos vecinos o no sé, ¿verdad? Quienes no les agradó o se sintieron incómodos o ofendidos, ¿verdad? Como usted lo indica, en ningún momento lo hicieron con ese alpán, ¿verdad? No, no, claro que no. De hecho, es una pieza artística. Así es. Usted nos comentaba, un artista localizado, ¿cuál fue el encargado de laborarla? Sí, sí, él fue el encargado de laborarla, ¿verdad? Nosotros, bueno, analizamos en el grupo del comité, ¿verdad? Tomamos una decisión de alguna figura que nos parezca adecuada, ¿verdad? Para lo que nosotros necesitamos y eso se lo pasamos al maestro y entonces ya él va viendo cómo. Bueno, ahora, don Roberto, aparte de esta situación, este inconveniente, ¿siguen con la diabla, la volvieron a colocar o hay cambio? Sí, tratamos la manera por todos los medios, por la vía legal de rescatarla, hicimos las gestiones correspondientes al respecto y fue posible rescatarla. Claro, venía dañadita por ahí por la mala actitud de nuestras autoridades, ¿verdad? Cuestiones de desorden puramente, pero se logró extraer y ya está en manos de la artista para que nuevamente haga la reestructura. Hubo mucha población que se unió a esa lucha, al llamado de recuperar a la diabla, ¿verdad? Exactamente, es increíble, pero a Dios gracias, la antigua, al decir la antigua, incluye aldeas porque hubieron personas que no solo del casco de la ciudad, sino también de las aldeas, se manifestaron, estuvieron con nosotros investigando, averiguando e inclusive haciendo determinadas protestas frente al palacio porque se creía que era la señora alcaldesa quien había dado esta orden, ¿verdad? Pero no fue ella. Al final fue una cosa que no se sabe quién fue la persona, no pudimos encontrar quién fue la persona, la falta de responsabilidad de parte de ella. Entonces, con el objeto de no seguir ya con esta situación muy polémica, pues solo nos propusimos recuperar la imagen de la diablita y llegamos a un final feliz. Ya la tenemos en manos. Excelente, cuéntenos entonces este 7 de diciembre, ¿qué es lo que va a suceder y cómo va a estar la actividad por ahí? Bueno. ¿Quiere dictarle algo? Bueno, tal vez lo... Claro que sí. Comenzamos el 3. Sí, pues estábamos dando inicio a nuestras actividades ahorita el sábado 3, ¿verdad? A las 12 horas tendremos una inauguración de los festejos de comité en honor a la Santísima Virgen. ¿Verdad? Sí. Y todo será a cargo del presidente, pues, Vitelio Contreras. ¿Verdad? Él va a dar el inicio. Todas las personas que quieran llegar pueden llegar. Ah, por supuesto. No tiene que ser de la antigua. No, no, no. ¿El día 7 a qué hora es la quema para que las personas... La quema es el 7. ¿El día 7? ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Bueno, es la hora que se... Está la invitación hecha. Sí. Les agradecemos mucho y nos da mucho gusto que se haya recuperado La Diabla y felicidades por estos 25 años. No sé si me permiten, solo un segundito. Por favor. Quiero aprovechar este medio, dar las gracias a todas las personas y a todos los vecinos, antigüeños y personas en general que nos apoyaron, ¿verdad? En este problema que tuvimos, a los medios de comunicación, sobre todo a ustedes que nos han dado todos los años un espacio para poder invitar a todas las personas que quieran llegar al Barrio de la Concepción, bien recibidos todos. Y gracias a ustedes, Iris Lee, también José Godoy García. Qué gusto tenerlos por acá. Nosotros, Francisco, vamos a continuar con información.